Desde la puesta en marcha por nuestra presidenta que anunció este programa el 22 de enero ha avanzado de una manera increíble y donde también el gobernador de la provincia se ha puesto al frente de este programa articulando con los distintos ministerios y lo que día a día vamos notando es la cantidad de voluntades que se van sumando en este caso puntual con lo que es Marilú como diputada nacional, junto al ministro Lozada también como representante de UDPM agregando más estructura, más herramienta porque nuestro gran desafío es poder garantizar el acceso a este derecho de miles de jóvenes misioneros que están distribuidos en los 75 municipios y la verdad que es un programa que va a haber que trabajarlo, va a haber que militarlo para justamente garantizar el acceso a este derecho. Nosotros vamos a trabajar de manera conjunta en principio con todos los intendentes por una directiva que ha dado el gobernador junto al ministro Lozada vamos a trabajar también con las organizaciones como el gremio que sale a acompañar fuertemente ahora digo aquel que hoy quiera aportar, quiera acompañar, si bien va a haber una orgánica de trabajo lo importante es saber que este programa no es exclusividad de nadie sino que es responsabilidad de todos del que pueda aportar, el que pueda asesorar, de los medios de comunicación que cumplen un rol fundamental y que a través de ustedes permite que nosotros podamos llegar con el mensaje y que el joven se anime que el joven conozca nuestra página, que se pueda inscribir vía online y que ojalá podamos incluir a estos cerca de 50.000 chicos que hoy puedan entrar en el sistema educativo, que puedan aprender un oficio. El chico se va a inscribir en la primera etapa a través del sistema nuestro en nuestra página online, una vez que se inscriba va a tener que presentarse una vez que ANSES confirme que ha sido ingresado al programa con un formulario que es el 277 donde el joven decide si va a terminar la escuela primaria o la escuela secundaria o si está estudiando en un instituto terciario o universitario o si decide aprender un oficio. Lo que estamos trabajando fuertemente con la provincia es que la provincia genere las condiciones para poder contener las demandas en cada pueblo porque de nada sirve tener jóvenes inscriptos sin posibilidad de contener la demanda que tenga que ver con la terminalidad educativa o que tenga que ver con la posibilidad del acceso a un oficio y en eso venimos trabajando fuertemente y hay un gran compromiso del Ministerio de Educación, del Consejo General de Educación para que nosotros podamos de alguna manera tener resuelto esa parte.